Y también subiste hace poquito un video de, o no sé si un video, un dato de proteína hecha a base de insectos. Ah, sí. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo está la dinámica ahí? ¿Por qué con insectos o así? Los insectos es, o sea, es una... Traía aquí Yumi también. Tienen gran cantidad de proteína. Y de hace varios años hay una tendencia de que los insectos va a ser que la comida del futuro, pues, ¿no? Ajá. Entonces están sacando nuevos productos a base de insectos porque los insectos, algo que tienen, aparte de que son muy altos en proteína, es que son muy baratos. Ajá. O sea, no cuesta nada cosechar insectos, pues, entonces, por eso mismo se están haciendo estas tendencias o nuevos productos a base de insectos que en un futuro próximo lo vas a ver en las tiendas casual, pues. Porque obviamente va a ser más barato que... Porque la proteína de su leche, quieras o no, pues, sí es un proceso más caro, pues, entonces la industria que al final que busca, pues, ganar más. Ganar más y meter más menos. Entonces, esta es una tendencia y es una buena opción, la verdad. Hace poquito en Shark Tank salió un producto que eran galletas de... Exactos. De chapulín. Ajá. Y traigo el video, pero lástima que no voy a poder ponerlo. O sea, bien dio, quise traje todas las cosas aquí sin internet. Fue lo último que me faltó preguntar. Pero bueno, aquí quise... Eh... Los insectos... Comí una sola proteína... No alcanzo a leer casi. Tienen más proteína que la carne. Que la carne. Ajá. Ante un esfuerzo físico, los insectos contienen valores entre 9.96 y 32 gramos de proteína por 100 gramos. O sea, ¿cuánto tiene la carne por...? Eran 40 gramos la de res, ¿no? Ah, bueno, en promedio 30 gramos de res tienen 7 gramos de proteína, más o menos. Y por 100... ¿Cómo? ¿30 gramos de res tienen 100 de proteína? Sí, 7. 7 de proteína. O sea, y aquí serían... O sea, si son los 100, entre 3, la mancha es más del 10. Más del 10 por... por porción. Más del 10. Ajá, por los 30. O sea, son 100 gramos. Ajá. Bueno, es que también dice entre 9.6 y 32 gramos. Sí, no, bueno... Pero sí, sí tienen más proteína... Sí, es más. ...por por porción que las carnes. O sea, por porción de 100 gramos. Y cuesta menos hacerla. Eso, pues sí. Cuesta menos hacerla. Yo hasta voy a ver el video. Porque sí, o sea, primero las prueban. Y hasta que les dicen, es como, no, no puede ser. ¿Cómo que eso es de chapulín? Creo que sí lo he visto. Sí, sí, sí. Sí, obviamente la gente ahorita no mira los productos a veces de insectos como que algo... Normal. ...antojable, ¿no? Pero pues son unas tendencias que a lo mejor van a pasar en un futuro. Sí. Trae aquí también otros datos de la historia. Porque yo tenía entendido en un viaje que fui. Que la cuestión del insecto comestible había empezado en el centro de Mesoamérica, de México. Y que también en la conquista, pues la gente usaba comer insectos como su fuente de alimentación principal. Porque no tenía otra manera de sobrevivir, ¿no? Ajá. Entonces está chistoso que estaba ahí siempre. O sea, han estado ahí siempre y batallaban más para conseguir carne que conseguir a los insectos. Y ahorita es como medio... Bueno, llegó un punto en que fue más satanizado comer insectos y matar a un ser vivo. Que a lo mejor hasta empatiza contigo y todo el rollo que es un insecto. Y yo la neta sí podría... Pues es que también algo que se está buscando mucho pues también es el impacto ambiental, ¿no? Obviamente el consumir carne pues para empezar es más caro. Requiere más recursos como más agua. El espacio. Más terreno. O sea, que se aumentan los gases de invernadero, etc. Y los insectos pues los puedes cultivar pues en un espacio más reducido. Se reproducen muchísimo más rápido. No tienes que esperar tanto tiempo para que estos crezcan. No ocupan tanta agua. O sea, es una tendencia a lo mejor que también va muy de la mano al cuidado del medio ambiente. Porque pues ya ves que hay tanto global, ¿no? Ajá, ya que nos vamos a acabar el mundo. O sea, ¿crees que en algún punto lleguemos a tener nuestra propia granja, cada quien de insectos así para nuestra propia proteína? ¿O lo ves muy lejos? ¿O qué tanto necesitas de envolumen para una comida? No sé. No sé si pasa así, pero pues de que va a haber tendencias a nuevos alimentos para reducir los efectos invernaderos, yo creo que eso sí va a ser posible. O sea, yo ves que a lo mejor dice, nos vamos a regresar a lo de antes, pero en vez de regresarnos a las vacas, vamos a tener insectos. En plan de que, ah, en mi familia teníamos unas dos vacas y las reproducíamos entre ellas. No, pues que pudiera ser. Y nos las comíamos. Y ahora cada quien tiene su granja. Sí, sé que el aumento de... O sea, ya no fuimos a otro tema. Sí, sé que el aumento de las temperaturas que ha habido en el mundo, o sea, sí es... Muy crítico. Sí, es grave, ajá. Sí, la agenda venta 30 ya, ¿qué año se posuso ahora? No sé. No sé. Cada que pase el tiempo se dan cuenta de que no la van a cumplir. Ah, pues el incendio del Amazonas fue hace relativamente poco, ¿no? Sí. Que también fue... Según no, pero yo tengo... O sea, estoy 100% convencido de que el presidente de Brasil fue el que movió ahí esa... Esa carta para crecer la industria cárnica. Ahí había leído algo de las Amazonas de que le estaban dando terrenos, pero a las personas por quitar áreas. Porque esos terrenos tenían para ganados, si no me equivoco. Por quitar áreas. Sí, o sea, quitar áreas de selva. Y el gobierno se los daba a ellos. Pero siempre y cuando ellos tuvieran una granja o así ahí. O sea, lo mismo. Sí. Pero en vez de quemar... Sí, o sea, no recuerdo bien cómo está el dato, pero... Pero sí era preocupante. Eso lo documentó, me acuerdo, Facundo en un video, me acuerdo. ¿Sí? Sí, chécalo. No me acuerdo en qué video es, pero ahí te lo explica más o menos. Y luego toda mal cortada la carne. A eso súmale que lo llevan a un rastro donde no se cumplen los requerimientos de salubridad. El TIF. Donde ni siquiera... Sí, pues el TIF. Que yo fui al TIF y al TSS y sí hay mucha diferencia, pero el TSS tampoco es como que tú digas al 100. Pero a lo mejor es porque estamos en México. Los restos son los países y sí se cuida más eso. O no sé si en Latinoamérica hay esa tendencia de que lo relegan un poquito. Pero, o sea, estás sacrificando todos los recursos para una carne que ni siquiera va a estar bien. O sea, deja tú lo saludable. Que la maten toda tensa la vaca, o sea, que no lleguen las condiciones adecuadas, ¿no? Sí, no, pues ha habido muchas enfermedades por eso mismo, pues de que la carne está en mal estado también. Sí, es una aberración.